Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué o quién te influenció? Desde pequeño empecé a dibujar, yo creo que a la edad de cinco o seis años, empecé viendo las caricaturas, una de ellas fue Dragon Ball Z, creo que esa tuvo gran impacto en mi niñez, entonces empecé a emular, empecé a hacer réplicas de los personajes de esa caricatura y desde ahí tengo noción que empieza mi gusto por el dibujo, porque realmente no conocía de artistas desde niño, entonces mis papás tuvieron bastante peso en eso, porque me daban muchos materiales para dibujar, no crayolas, hojas, lápiz de colores, lápices, grafito, entonces esa era mi constante, estar dibujando, haciendo réplicas o copiando personajes, superhéroes, entre los cuales los principales fueron en base a los de Dragon Ball Z, ¿no? Goku. Lo que te puedo decir de mi trabajo es, soy súper meticuloso con el detalle, me interesan mucho las texturas, texturas en general, me encantan las técnicas secas, en principal el grafito, como sumo más contenido de eso, me gusta el lápiz mecánico, utilizo desde el punto 2 hasta la mina 2 de 2 milímetros, ¿no? Entonces mi constante, yo creo que son los lápices. Lo que me importa, ¿no? Lo que me interesa son las estructuras, eso siempre me ha llamado la atención, desde siempre empecé dibujando personajes, amigos, personas que me rodeaban, entonces siempre estuve haciendo a gente, rostros, pero ahora formalmente me interesa mucho la cuestión de la estructura en general, el cuerpo humano. Tiene 8 años que empecé a dar clases aproximadamente, de 8 a 9, entonces me interesó mucho el mostrar o compartir algo, pero con bases, ¿no? Entonces me la he pasado practicando desde entonces mucho más. Y pues a partir de esto me la paso dibujando, te digo, rostros, figura humana ahora, el escorzo me llama mucho la atención, pero sí siento que lo principal para todo, para cualquier tipo de aprendizaje, es la práctica, ser constante, pero con las cuestiones estructurales, no podríamos hacer un detalle sin que dominemos las cuestiones estructurales. ¿Qué técnicas utilizo? Como te decía, las comunes, o las que más están en mi cotidianidad, están en casecas, el grafito, en primer lugar, me encanta el gispastel, el carboncillo, la sanguina, últimamente estoy practicando con lápices de color, porque técnicas húmedas me encantaría pintar, nunca he pintado, tal vez algunos ejercicios en la universidad, pero hasta ahí, sí, sí me encantaría indagar un poco más. Y un poco de acuarela, que he estado practicando últimamente también, pero sí me quisiera dedicarle un poquito más de tiempo a eso para poder complementar, ¿no? Cierta tendencia ahorita con las cuestiones técnicas de casa. Bueno, y al hablar de técnica, pues me refiero también a los materiales. Te digo, esta formalmente son los lápices mecánicos. Utilizo la marca Settler, que tengo ahí el lápiz de 2 milímetros, y en su mayoría son el Graf Gear Mean y el Graf Gear 500, que son .5, .7, .3. Y hay uno Pentel, Orange, y otro Pentel, que no recuerdo qué variante es, que son los .2 y .3. Y otros dos lápices que me han obsequiado, que son igual .5 para dibujar. Utilizo regularmente una mina que es 4B. Ya ves que el grosor convencional es 2B, pero yo utilizo una que es 4B. Y en la cuestión de clasificar mis obras o mi trabajo, me gusta mucho el sketch. Entonces, en su generalidad, son sketches que utilizo para practicar regularmente, es como para la práctica de estructura que te comentaba. Entonces, me llaman la atención los rostros, la mirada específicamente, figura humana y estructura. Entonces, no sé si tendría alguna clasificación o artísticamente hablando, no sé en qué género.